A continuación, presento la actividad número 4 por el grupo número 6, conformado por la profesora Sonia, el profesor Trino Ramón y quien les habla, Hazel Perea, con la tutoría del profesor Andrés Pinzón. Bueno, inicialmente, quiero presentar el contenido de la presentación. Se compone de la presentación de una nueva versión de uno de los objetivos propuestos para la unidad didáctica sobre el tema de la razón. La presentación de una nueva versión de una tarea de aprendizaje a partir de ese objetivo. Luego, presento el grafo de secuencias de capacidades para una de las tareas que ha sido seleccionada por el grupo. Seguidamente, mostramos la tabla de ayudas para la tarea seleccionada. Realizo una descripción de la revisión de la información previa. Con motivo de los cambios realizados. Inicialmente, quiero presentar o presento la nueva versión del objetivo número 1 para el caso de nuestra unidad didáctica. El cual se replanteó en su redacción obedeciendo a algunas recomendaciones y a una discusión exhaustiva que se tuvo dentro del grupo con relación a la delimitación del objetivo con respecto a los otros dos objetivos que estaban planteados para la unidad didáctica. De igual forma, de una u otra manera, subsanar algunas dificultades que se presentaban en cuanto a términos como es el término de interpretación o una pregunta en cuanto a lo que era la interpretación o la diferencia entre magnitud y cantidad. Para este nuevo objetivo quedó planteado de la siguiente manera y dice plantear la razón como una comparación entre dos magnitudes y o cantidades a partir de una situación propuesta. Como este objetivo se modificó, de igual forma las tareas de aprendizaje se replantearon y a continuación presento una tarea que hace parte de ese objetivo. La tarea de aprendizaje la hemos llamado cotización de pisos. En la cual se habla de una persona, Gabriel en este caso, quiere embaldosar su casa, cuyo plano se presenta y es el que le mostramos a los estudiantes en la figura número uno. Para eso le pide una cotización al maestro, el cual le presenta el valor que cobra en este caso por cada una de algunas dependencias en las cuales se ha dividido el espacio. Teniendo en cuenta que cada una de las dependencias cobra un valor diferente debido a que se va a instalar piso de diferente calidad. La solicitud de esta tarea es que se presente la cotización teniendo en cuenta el espacio y expresado en metros, perdón, el espacio comparado con el cobro en unidad de superficie en cuanto al valor que se está cobrando en cada una. Para esta tarea se presenta la siguiente representación que es el plano de la casa en el cual los estudiantes de una forma implícita sin pedirles directamente se van a ver obligados a tener que aplicar o calcular en cada caso el espacio de cada una de las dependencias para establecer las razones y así digamos el cobro por unidad de área de la cotización. Para esta tarea la secuencia de capacidades es la siguiente. Prevemos que el estudiante inicialmente active la secuencia de capacidades número uno que tiene que ver con los procedimientos relacionados con la comprensión del enunciado del problema. En este momento el estudiante puede incurrir en algunos errores como es omitir algunos datos presentes en el problema o confundir lo que se pregunta con algunos datos suministrados. Luego esperamos que los estudiantes activen la secuencia de capacidades número dos que es relacionada con los procedimientos relacionados con identificar el antecedente y consecuente a partir de la representación pictórica en este caso. En este momento el estudiante puede optar por dos caminos. Uno que tiene que ver con la secuencia 26 en la parte inferior en donde él realiza traducciones de ese sistema pictórico al sistema tabular. En ese caso consignando cada una de los, la relación entre cada uno de los espacios o dependencias de la casa. En este momento puede el estudiante incurrir en los errores como es ubicar en las tablas de datos alguna información o cantidad sin tener en cuenta la variable o la magnitud que se está teniendo para cada uno de los casos. Por otra parte el estudiante puede optar por activar la secuencia de capacidades número tres que tiene que ver con la representación numérica. En este caso estaría también, estaría realizando una traducción del sistema de representación pictórico al numérico. Luego los dos caminos vuelven a encontrarse en la secuencia de capacidades número 20 que tiene que ver con los procedimientos relacionados con el planteamiento de la razón a partir de los datos ya sea a partir de la tabla o a partir de la representación numérica. Finalmente, en este caso, el estudiante puede, preveemos que active la capacidad en la cual hace relación con los, asociar la respuesta obtenida con el requerimiento para la tarea. Voy a presentar a continuación un ejemplo de una parte de una tabla de ayudas. En la tabla que presento a continuación aparece parte de una tabla de ayudas para la tarea número uno que es la que estoy describiendo en la cual, por ejemplo, para los errores, para el error 56 que tiene que ver con omitir datos presentes en el problema, al estudiante se le puede ayudar a superar esos errores realizando lectura cuidadosa de la información y resaltando en cada uno de los casos los datos relevantes. De igual forma, se realiza una lista para el 54 en donde él confunde lo que se pregunta con los datos, se realiza una lista o comparativo de datos y frente a esto la pregunta que relaciona a cada uno. De esta forma, está redactado más o menos o tenemos planteada la tabla de ayuda para las tareas. Quiero resaltar que esta tabla de ayuda queda disponible y está en el enlace mencionado en el documento final. Finalmente, se modificó el objetivo número uno, ya lo mencioné, se aumentó el listado de errores en seis. Como total, se modificaron un total de tres capacidades y se crearon tres nuevas secuencias de capacidades. Muchas gracias. Gracias.